No te cuento porque te consulto primero te consulto porque hace cuatro meses que le pido que ponga la luz del pasillo acá porque hay una persona muy mayor inválida en este edificio que necesita bastones para bajar la escalera como no hay ascensor en cada piso y hace cuatro meses que sigo esperando que ponga la luz hice varios reclamos como no me dieron ningún aviso de corte ya no te demoro más pero te quiero explicar esto como no me dieron ningún aviso de corte ni el encargado ni el consorcio del edificio no me dio ningún aviso de corte de agua nadie te llamo a vos a aiza para ver si había una en esta zona una orden de corte por cualquier motivo ya sea técnico o por deuda y vos me decís que no que no hay ningún ningún orden de corte de acá en este edificio está bien tampoco hay llamados de quejas o sea vos me decís que a ninguna otra persona le cortaron el agua entonces por eso por eso pero pero vos me decís que no ningún llamado anterior al mío de este edificio no hay reclamos y estamos en la hora de terminar el almuerzo así que evidentemente desde la mañana hasta ahora si nadie te llamó es porque a mí solo me cortaron bueno si la de calle te agradezco mucho te agradezco mucho muy amable gracias